Reconozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto me aborrezco y me arrepiento el polvo y cenizas, Señor. Te había oído, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento el polvo y cenizas, Señor. Te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento el polvo y cenizas, Señor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento el polvo y cenizas, Señor. Cuando pienso en tu amor tan bello y te veo a ti en santidad. Y tu dignidad excede las riquezas de este mundo. Cuando alcancé tu corazón, cuando yo estoy en tu amor. Cuando todo es como las sombras al lado de ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Es puro y santo. Es puro y santo. Tu nombre hoy es más precioso que el oro. Tu nombre hoy es más precioso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios, quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva. Que venir, que es con tu sangre, quiero ser yo una alba tuya. Y que no me aparte nadie, que venir, que es con tu sangre. Quiero ser yo una alba tuya y que no me aparte nadie. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma. Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma. Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Quiero sentarme en la orilla en tu mar de maravillas. Y perderme en tu mirada, arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti, de ti. Lléname de ti, quiero que tu amor inunde mi alma. Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma. Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma. Lléname de ti, lléname de ti, 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 de ti. Quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Dios no rechaza tu oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuestas O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Si estás llorando, alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Él va al frente abriendo caminos Cortando cadenas, sacando espinos Manda a sus ángeles por ti a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Tú necesitas entender Cuando Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Cortando cadenas, sacando espinos Manda a sus ángeles por ti a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Crea el mío Dios Un corazón limpio Y relueva un espíritu recto Dentro de mí No me eches de delante de ti No me eches de delante de ti No desprecies mi corazón y lo quites de mí, oh Dios, tu santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustentarás. Devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustentarás. Te amaré en silencio y en la prueba, te amaré en abundancia o escasez, te amaré. No me harán retroceder, pues mi confianza toda está puesta en ti. Tú me enseñaste a vivir y por la fe me sostendré mirándote. Te amaré en silencio y en la prueba, te amaré. En abundancia o escasez, te amaré. No me harán retroceder, pues mi confianza toda está puesta en ti. Tú me enseñaste a vivir y por la fe me sostendré mirándote. Tú me sostendrás sobre una ronca me pondrás. En lo alto estaré en lo alto estaré en el día del mar. Me ocultarás en lo reservado de tu dorada. Seguro estaré confiando en ti. Tú me sostendré mirándote. Tú me sostendrás sobre una ronca me pondrás. Tú me sostendrás en lo alto estaré en lo alto estaré en el día del mar. Te ocultarás en lo reservado de tu dorada. Seguro estaré. Seguro estaré oljeando en ti. En su tabernáculo estaré. Sacrificio de Jehová entonaré. Sacrificio de alabanza al rey. Para siempre su misericordia es. Tú me sostendré mirándote. Tú me sostendrás sobre una ronca me pondrás. En lo alto estaré en el día del mar. Ven, ocultarás el dolor reservado de tus moradas, seguro estaré confiando en ti. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Ven, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, tanto te debo a ti, mi amor. Tú eres mi amor, te ofrezco mi alabanza. A ti doy adoración, la creación te exalta, cuéntame tu amor. Alzamos nuestra voz para adorarte y amarte cada día. Relvimos nuestras vidas a tus pies y esclavo nos hacemos. Mi vida sea un perfume agradable, morir en Cristo para mí es vida. Mis labios sean para confesarte, al que es tres veces santo y al cordero. Mi vida sea un perfume agradable, morir en Cristo para mí es vida. Mis labios sean para confesarte, al que es tres veces santo y al cordero. Te amo, te amo, te alabo, sé tú la razón de mi despertar. Te amo, te alabo, sé tú la razón de mi despertar. Te amo, te alabo, sé tú la razón de mi despertar. Yo sé que cansado estás y que has venido sin fuerzas y aún estando afligido te levantas. Perseveras, ¿cómo podré olvidarte si no has visto y me esperas? El tiempo se acaba ya. Sé que mi amor te sostiene. Esperas, esperas, esperas solo un momento, vuelvo pronto, sé que puedes. Mi espíritu dice, ven, y tu esposa me esperas. Me ayudador enviaré cuando te sientas muy solo y atento siempre estaré. Mi amor, quiero entregarte cuando estés quebrantado. Mi amor, quiero entregarte. Tus lágrimas poder secar. Tener y colgarte entre mis brazos. Mi amor, quiero entregarte. Mi amor, quiero entregarte. Mi amor, quiero entregarte. Mi amor, quiero entregarte. Mi amor, quiero entregarte, ya nada nos separará, tu amor y el mío solo lo son. Mi amor, quiero entregarte, tus lágrimas poder secar, tenérico y carter entre mis brazos. Mi amor, quiero entregarte, ya nada nos separará, tu amor y el mío solo lo son. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Oh, cuánto hace ya que lo camino contigo, cuánto hace ya. Que no me hablas al oído, cuánto hace ya que mi cuerpo está tan mío y que siempre fue. Tu mano me abrigo, abrázame como si fuera la primera vez. 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 Bázame como si fuera la segunda vez. Bázame como si fuera la primera vez. Pues aquí İngla Panше tool. Bueno, pero hablando tendrá bao'u uit scale a Before the first day. Mi amor, lo bailarán y soy tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Y no sé dónde estuviera, si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Que me amas, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo trayendo salida. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo trayendo salida. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te seguiré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te seguiré. Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. El brillo de este mundo nada es. La gloria de los hombres nada son. Y tu pueblo vive adorándote. Que hermosa es tu presencia, Señor. Señor, tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Y tu presencia está aquí. Señor, tu presencia está aquí. Y tu pueblo vive adorándote. Señor, que hermosa es tu presencia. Señor, que hermosa es tu presencia, Señor. Señor, tu presencia está aquí. Señor, que hermosa es tu presencia, Señor. 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 Vendrás Oh, alfa Omega Cristo Hijo Oh, ven Oh, ven Oh, ven Señor Jesús Para Natar Cristo Hijo De Dios Oh, ven Oh, ven Oh, ven Señor Jesús Cantaré Al amor De los amores Grande amor Dulce amor Amor de Dios Ya no hay más dudas En mí Todo mi mundo Cambió Y al amor De los amores Cantaré Ya no hay más dudas En mí Todo mi mundo Todo mi mundo Cambió Y al amor De los amores Cantaré El invierno El invierno pasó Se fue la lluvia Y de los amores La tierra Se cubrió El invierno Es tiempo Es tiempo De la canción Le quiero echar Reverdeción Y al amor De los amores Cantaré Hoy la vida Me parece Me parece Diferente De alegría Canta y late Mi corazón Todo renace El mister Quiero de nuevo Vivir Y al amor De los amores Cantaré Todo renace En mi ser Quiero de nuevo Vivir Y al amor De los amores Cantaré Todo renace En mi ser Quiero de nuevo De nuevo Vivir Y al amor De los amores Cantaré Como Podré agradecer Tanto amor Que me has dado A mí Cosas Tan maravillosas Que no logro Yo comprender Las voces Las voces De millones De ángeles Lo podrían Expresar Mi gratitud Todo lo que soy Y lo que yo espero Se lo debo Todo a él Se lo debo Todo a él A Dios A Dios Sea la gloria Por lo que Ha hecho En mi Con su sangre Con su sangre Él me ha alabado Su poder Me ha transformado A Dios A Dios Sea la gloria Por lo que Redené Su amor Quisiera Quisiera Consagrar Vivir Ser agradecido Ser agradecido Con mi Señor Y si algo De gloria Recibo aquí Que toda Sea la gloria Sea la gloria A Dios A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Con su sangre Él me ha alabado Su poder me ha transformado A Dios sea la gloria Por lo que Él ha hecho en mí Quiero comer de este pan Cuerpo azotado en la cruz Saber fue por mí despreciado Su amor soportó cual dolor Y herido fue por nuestras rebeliones Pues no abrió su boca el Cordero de Dios Quiero beber de este vino Sangre derramada por mí Lanza y corona de espina Las de aquellos que Él más amó Y saber que todo esto Lo hiciste es por amor Y al beber de este vino Te doy gracias mi Señor Y quiero amarte Quiero recordarte Quiero que este día Sea para ti Dame tu mano Señor Libre como el viento Nuestra unión será un romance Y no terminará Te adoraré oh Señor Santo eres tú Toda gloria yo te doy Esclavo tuyo soy Hoy te proclamo Señor Gracias hoy te doy Validino te recordaré Padre divino te recordaré Si tan solo padeciera Solamente lo leí Solamente lo leí El valor de aquellos hombres Que murieron por amor Unos fueron desterrados Otros cuantos apedreados Jerebías fue aserrado O presidenciales O presidenciales de pasión Hoy quisiera tener Ese amor Un amor sin condiciones Como aquel que solía cantar Aún estando en aflicciones Sin condiciones Solo adoraban Al gran yo soy El mayor padecimiento Fue hallar En un madero Aquel Jesús Aquel Jesús Que con su sangre Abrió su boca Enmureció Unos ríen Y se burlan Otro su dinero Su dinero es Dios Mas yo lo siento En mis latidos Con su amor Me cautivo Hoy quisiera Hoy quisiera Tan solo adorar Y contar sus maravillas El morir Para mí Será vivir Si tan solo Él me cobija Y Él me permita Tan solo Inquirir Levantando Mis manos A ti Siento fuerte Como aquel Dios Y rendirme Y rendirme A tus plantas Señor Y mirarte Noche y día Mientras ahora Te esperaré Te amo Te amo Te alabo Señor Te alabo Señor Por lo que has Hecho Tú por mí Te amo Te amo Te amo Señor Te amo Señor Por lo que has Hecho Por mí Por mí Por mí Todo por Todo por Todo por Te amo Te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, por lo que has hecho tú por mí. Te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, por lo que has hecho. Tú por mí, quiero que entres a mi vida, y tú perdones mis pecados. Transformes todas mis angustias, el poder y gloria para ti. Te amo, porque me amaste tú primero, porque tu vida la entregaste. ¡Gracias! Llévame de ti, llévame de ti, si tú lo estás hoy a mi lado, y tu presencia no la siento, quiero decirte que nada sirve, tenerlo todo menos a ti, te amo, porque me amaste tú primero, porque tu vida la entregaste, lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti. Hoy postrado, irreverente, te adoraré, irrendido ante tus plantas contemplándote. No es la luna, las estrellas, ni el universo, más silberso que el amor que evada en ti. Dame tu mano, no me dejes, sin ti yo nada soy, el que encontré el amor que el mundo no me pudo dar. Dame tu mano, no me dejes, sin ti yo nada soy, y que esta vida que me resta sea junto a ti. Y quiero amarte y adorarte aunque me griten que soy un loco enamorado de Jesús. Y quiero amarte y adorarte aunque me griten que soy un loco enamorado de Jesús. Y quiero amarte y adorarte aunque me griten que soy un loco enamorado de Jesús. Si no fuera por tu amor, no tendría dirección. Dormiría sin querer yo despertar. Recordando lo que fui, no quiero volver atrás, simplemente quiero respirarte más. Muchas veces me caí y ungí lejos de ti, despreciando todo lo que hiciste en mí. Por amor no callaré de lo grande que eres tú, que ni el cielo ni la tierra te podían contener. Me ha tomado en sus manos, desde el vientre me formó, ha curado mis heridas. Por usted yo vivo hoy. Y adorarte hoy quisiera levantar vivo decirte, te amo Dios. Proclamarte, quebrantarme, que mis lágrimas laven tus pies, Señor. Y agradarte y postrarme, declarar ante los hombres que eres Rey. Quiero amarte y abrazarte, que la tierra sepa que eres tú, mi salvador. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Y adorarte, hoy quisiera levantar mi voz, decir te amo, Dios. Proclamarte, quebrantarme, que mis lágrimas laven tus pies, Señor. Y agradarte y postrarme, declarar ante los hombres que eres Rey. Quiero amarte y abrazarte, que la tierra sepa que eres tú, mi salvador. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. 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 Finalmente, ¿qué te matchingas? ертвases tú,¿que tú? Santo eres tú. Santo, santo eres tú. ¿Qué quieres decir? Gracias.